Continuamos con las predicciones generales para los últimos seis signos zodiacales. Para nuestros amigos de Libra te aparece una semana bastante favorable. Es el momento para reposar, a lo mejor hasta para darte un tiempo de meditar y de reflexionar sobre todo de las decisiones que estás por tomar. Si vas a firmar un contrato, si vas a engancharte con algún tipo de compromiso, ya sea compra de alguna bien inmueble o a lo mejor un carro o algo grande, pues es momento de que hagas una pequeña pausa y reflexionas muy bien si verdaderamente es algo conveniente, si es una oportunidad, si te va a dar más dinero, si esta situación va a hacer que crezcas en algún rubro, pues adelante, dale. Si no, si solamente es como un gasto de impulso, frénate un poco, haz una evaluación porque de este tipo de exabruptos y de compras de pánico, pues has tenido mucho. Evita la acumulación, aquí te salieron algunas recomendaciones de no compres cosas que ya tienes o que verdaderamente no les vas a dar un uso. Para nuestros amigos de Scorpio, una excelente semana para todo lo relacionado con tu vida sentimental. Si había malos entendidos con tu pareja, los vas a como aclarar. Algunos Scorpios, ojo, no todos, porque recuerden que esta es una predicción general, están en un punto como de separación, divorcio, están abriendo sus ojitos y están tratando como de poner límites y sobre todo poniéndose ellos como una prioridad ante el mundo restante. Entonces, esa es muy buena etapa. Si estás cerrando ciclos tóxicos, felicidades, Scorpio. Si estás empezando una relación, si tú eres de los Scorpio que está empezando una relación, perfecta semana para aterrizar, pues, planes, proyectos en pareja, cosas que de alguna forma te dan esa capacidad para volver a soñar. Y para nuestros amigos de Sagitario, bueno, todos, recuerden que esto es muy general. Para Sagitario hay algunos Sagitarios que están viviendo una etapa de muchos problemas de salud. Bueno, pues, espero que tengas, pues, más que nada, a lo mejor, la buena alimentación, el ánimo, porque recuerden que también todas las enfermedades las puedes curar cuando tú estás dispuesto a hacerlo. Entonces, debes de tener esa disposición. Y si eres de los Sagitarios que están emprendiendo una nueva vida, es excelente semana para cambio de casa, para todo lo relacionado con adquisición de bienes inmuebles, etc. Es una excelente semana. Para nuestros amigos de Capricornio, tienes muy buena relación con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí te salió una nueva oportunidad para empezar una aventura. Puede ser una aventura sentimental o, de plano, empezar ya este algo más sólido como matrimonio. Excelente y felicidades. Para nuestros amigos de Acuario, te sale la posibilidad de hacer un viaje, pero mira, ahorita lo estás como planeando. Estás tratando de estructurar las bases, el cuándo, el a qué horas y en qué condiciones vas a hacer ese viaje. Te sale excelentemente bien aspectado. Si estabas pensando cómo emigrar o hacer un cambio así de drástico, ahorita vivir a otra parte del mundo, puede tomarte más de un año hacerlo, pero el proyecto ya se está gestando en tu mente y te salen ángeles guardianes abriendo tus caminos para que esto se realice sin problema. Y para nuestros amigos de Pisces, te sale conciliación dentro de lo que es tu pareja o relación sentimental, si habías estado como muy distante y demás, te sale un acercamiento. Pero también pon ojo porque puedes estar... Recuerda que el pez por la boca muere y de repente no te acuerdas si lo dijiste o lo pensaste. Entonces, igual estás pensando en voz alta y estás hiriendo a personas. Esas heridas son difíciles de sanar. Ten mucho cuidado con lo que dices, mi querido Pisces. Bueno, pues estas fueron sus prexiones generales. Espero hayan sido de su agrado. Les mando todas mis bendiciones y un abrazo a cada uno de ustedes. Siguen escuchando, Mexicanos por España. Hasta la próxima.